Hola amigos de Rockin, mi nombre es Hamig Nativo y el día de hoy estoy invitado aquí a mis bandas favoritas. En la número 5 está la Severa Matasera, banda bogotana de ska pues de alta trayectoria. En la número 4 tenemos la banda Escampida, también una banda bogotana de ska pun, pues que ha tenido acogida en los últimos 10 años en Bogotá y ha tenido la oportunidad de viajar a través del mundo pues representando a Colombia pues en diferentes eventos. En tercer lugar tenemos el sabor y la buena energía del sistema solar, banda colombiana pues fusionada también con europeos pues que ha generado una sabrosura con los ritmos afros, pues también con la música electrónica. En la número 2 tenemos a Doctor Clápura, también banda colombiana representativa pues a nivel internacional. Y en el número 1 tenemos la banda Terciopelados, que es como el papá de todos los vicios aquí en Colombia con la mejor energía. Espero se disfruten este Top 5 de Hamig Nativo en Rock In.